En el país, de hecho, en algo así del condado de Pinelas, se dijo que hay una estadística que dice que de 35 a 40 personas mueren a causa de un opioide en ese condado. Y esta mujer de 30 años se suma a la estadística. Como si fuera sacado de una película, cámaras de seguridad del motel Gateway en Pinelas captó a dos hombres en el momento preciso que sacan el cuerpo de una mujer, lo que parece ser una bicicleta, para deshacerse del mismo. Según algo así, el cuerpo de la mujer identificada como Julian Tully, de 30 años, fue muerto en una sábana blanca en que los dos sujetos lo llevaron hasta un callejón y le pusieron una caja de cartón encima de esta, a solo unas cuadras del motel. Vivo hace dos años acá y he escuchado varias historias muy similares de personas que han muerto a causa de amigos de que han muerto por el pentadino. La mujer había sido invitada este lunes a eso de las 12 de la madrugada por John Stuart Jekyll, de 57 años, un ex empleado del motel. El hombre confesó a las autoridades que la mujer se inyectó fentanilo mientras éste fumaba crack, pero que al despertar de un sueño alrededor de las 5 de la mañana notó que la mujer estaba muerta en el suelo de la habitación. No saben manejar la dosis, y al no saber manejar la dosis, ocasionan muerte a las personas que la consuman por sobredosis. Me causa el horror ver a la humanidad que se pierda en esta situación como la pata. No les interesa la vida, César. Es triste. Jekyll, al notar que la mujer había muerto, pidió ayuda a Michael Allen Sloan, de 43 años, para deshacerse del cuerpo de Tully. Ella tiene una historia extensa de criminal. El Brasil dijo que la mujer era desempleada, adicta a las drogas y con un amplio historial criminal, que si se miran en detalle son por problemas de abuso. Pienso que a veces tienen problemas psicológicos, entonces deben niños. No sé qué habrán pasado, pero es una pena que la gente no encuentre otra solución. Entonces, no les interesa la vida a las muertes, porque cada vez se va afectando más y más. No sé qué se miran. Realmente me lo vi en cuenta. ¿Qué es esto? El Brasil dijo que ambos acusados fueron arrestados y que si usted o algún conocido necesita ayuda para combatir algún tipo de adicción, es importante que usted llame a la línea nacional de ayuda al 1-800-662-4357 e importante marcarla en la tecla número 2 para ayuda en español. Un reporte en vivo desde el condado de Pinela. Soy Lucelis Cartagena. Te amo.